¿Y cómo está la pida, pues? Revuelto. ¿Dónde eres tú? Puebla. ¿De Puebla? El poblano de Puebla nos va a vender un poquito de bolsa de cada uno. Dame 20 pesitos de estos. No, no, güey. ¿Tú cuáles quieres? Eso también. Dame 50 pesos de tres diferentes. ¿Dos huevos de toro? ¿Cuánto cuesta los huevos de toro? Este, uno, quince o dos por veinticinco. ¿Y los de ardilla? Dos por veinticinco. ¿Tú quieres un huevo de toro? Sí, un huevo de toro. ¿Y los de ardilla? Hay manguitos. ¿Dos de esos?